Estimados concejales, funcionarios, representantes de la prensa local, invitados especiales, queridos vecinos navienses. Comienza un nuevo año legislativo, sin duda es un momento sumamente especial para mí, ya que fue justamente como concejal donde di mis primeros pasos en la función pública y hoy tendré el honor, por octavo año consecutivo, de dar inicio como intendente municipal al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo de Lebrana, el ámbito republicano por excelencia, donde debemos debatir y encontrar los consensos necesarios para dar respuestas a la demanda de nuestros queridos vecinos. Hoy ratifico lo expresado a fines del año 2015, cuando señalé que creía en la renovación y en la importancia de no perpetuarse en los cargos públicos. Por eso, al iniciar mi último año de gestión, quiero agradecer a mi espacio político por compartir este concepto y, sobre todo, por el acompañamiento recibido durante todo este tiempo. Por último y más importante, quiero agradecer a todos los vecinos del 9 de julio por haber confiado y dame la enorme responsabilidad, tanto a mí como a todo mi equipo, para pensar y administrar los recursos de los 9 de julio en estos 8 años. Pero antes de comenzar a compartir con ustedes algunos de los principales ejes de nuestra gestión, quiero resaltar un hecho trascendente para nuestra vida como sociedad. Este año, más precisamente el 10 de diciembre, se cumplirán 40 años sin interrumpidos de gobiernos democráticos en la Argentina. Para un país que durante casi todo el siglo XX se acostumbró a la inestabilidad política crónica, este es un número excepcional. Significa, ni más ni menos, que los argentinos comprendimos que, más allá de los vaivenes políticos o de las crisis económicas, el sistema democrático es el camino para encontrar las soluciones y dividir nuestras diferencias. Y en este marco, quiero expresar mi reconocimiento y mi recuerdo hacia la figura del doctor Enrique Cesario Álvarez, elegido por el voto popular el 30 de octubre de 1983 como el primer intendente municipal tras el retorno de la democracia. Más allá de que no pudo hacer un lugar. Más de 5 años de su partida, lo recordamos con mucho cariño y respeto. Volviendo a lo que nos convoca esta noche, quiero contarles que me he tomado la libertad de modificar la estructura del tradicional mensaje de apertura, que suele ser demasiado extenso para referirme a algunos aspectos puntuales de la gestión, de los proyectos que estamos llevando a cabo y esperamos cumplirlos a lo largo de este año. En primer lugar, quiero hacer referencia a la puesta en valor de nuestros principales espacios públicos. Una gran obra que me llena de orgullo porque permitió la remodelación completa de la base España-Italia y que ya presenta un marcado avance en el sector del pueblo de Parque General San Martín, donde se repasarán senderos, baldosas, luminarias, fuegos y bancos. Quiero destacar que esta obra requirió una gran inversión, que fue afrontada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los nueve colidenses, dado que el 70% fue aportado por el municipio, mientras que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación realizó el aporte del restante del 30% a través del Plan Argentina AC. Estas obras se suman a las ejecutadas en las demás prazas y plazoletas del distrito, como la Plaza Era de Marlinas o la Plaza San Martín de la Realidad de Lodiña, lo que nos permite cumplir a lo largo de estos siete años de gestión con el compromiso de poner en valor la casi totalidad de los espacios públicos del distrito. Quedando pendiente, para este año, la plaza en la localidad del Provincial, el nuevo espacio verde ubicado en el barrio del Ex Matadero y la plazoleta Independencia, ubicada en la calle de Valle y Eva Perú. Estas obras eran una de las principales demandas y permitieron que los vecinos, y sobre todo los niños, vuelvan a ocupar las plazas y disfrutar en familia del espacio público, hecho que cada vez vemos con gran satisfacción. Quiero agregar, además, que la obra de la remodelación de la Plaza Italia será inaugurada el próximo 18 de marzo, como corresponde con la presencia de los vecinos y de los integrantes de la Asociación Italiana Socorro Mucos, como máximo referente de la colectividad. Para este año, además, está previsto otro gran desafío que esperamos poder concretar, la remodelación completa de la plaza General Manuel de Gran, la de mayor extensión y otro de los principales pasivos de las remodelaciones. Esta obra, largamente creada por los vecinos, la venimos gestionando desde hace dos años con el Ministro de Obras Públicas de la Nación y esperemos tener una pronta respuesta. Otro de los ejes de gobierno que impulsamos fuertemente ha sido el cuidado de nuestro medio ambiente. Por eso, continuamos trabajando en el fortalecimiento de la separación de residuos gracias al compromiso de los vecinos. Quiero destacar que la recolección de residuos reciclados desde el origen fue implementada a partir del año 2016, fomentando e impulsando este hábito, ya que hasta ese momento contábamos solo con la recolección de capidos y escobros, por un lado, y el residuo húmedo por el otro. Pero este tercer servicio generó un importante avance en la política ambiental del 9 de julio. Con lo cual, quiero agradecer el esfuerzo de los vecinos en la separación de origen. Además, continuamos con la entrega de aceites de que están usados o retirados tanto de comercio como de domicilios particulares y con el cronograma de recepción de abarratos en el público sin desuso. Es importante destacar que en el 2016 se incorporaron 36 nuevas personas para trabajar en la planta de separación de residuos. Se renovó la instalación de la cinta de elevación, se compró un autoelevador, o prensas, una bala cargadora, una retrocual y se incorporó un camión, el cual se encuentra afectado exclusivamente a la planta de separación. En el año 2018 se han percibido el escala con el sacamiento duplicando de esta manera a la superficie. Todo este volumen hubiese sido obtenido como destino, su disposición en el acuado basural. Como ya hemos contado en otras oportunidades, hemos tomado la decisión histórica de cerrar y sanear un basural a cielo abierto y en todas otras cuadras de la ciudad, a instalar un relleno sanitario en el predio conocido como Monte de Orión, que cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes. Para ello, realizamos todos los estudios geológicos e hidrológicos, que permiten determinar la característica del suelo y en función de ello, diagrama la mejor ubicación y dimensión. Esperábamos contar con el funcionamiento a pleno de relleno sanitario por este año, pero lamentablemente, luego de varios meses de dilaciones, aún nos encontramos a la espera de la autorización final por parte del Ministerio del Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para iniciar la conducción de las sedas sanitarios. Esta incomprensible demora no ha hecho más que dilatar la puesta en marcha de este ambicioso e imprescindible proyecto. Por todo esto, quiero solicitarle a todo el arco político local que nos acompañe con este reclamo ante la Provincia de Buenos Aires para obtener la autorización final y contar con el apoyo, no solo de gestión, sino también económica, que permita poner en valor el esfuerzo de todos estos años para cerrar definitivamente el basilar a cielo abierto. Un viejo anhelo de toda la comunidad. Mientras tanto, avanzamos con la conducción de la planta de transferencia en el actual periodo basural, que permitirá disminuir la cantidad de desechos que posteriormente se adquirirán a las sedas sanitarias. Como etapa final, el proyecto contempla el saneamiento de las 14 hectáreas de la actual basaladas y de abierto, de las cuales 6 ya han sido recuperadas. Allí, una vez cerrado, está previsto realizar la instalación de un parque solar, lo que nos permitirá transformar un lugar que durante décadas provocó contaminación ambiental a los maravillenses en un espacio verde que además genera energía limpia y renovable. Durante el año 2022 tuvimos el orgullo de haber sido elegidos para participar en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se firmó la declaración como gobierno abierto para la acción climática hacia los gobiernos locales, a través de la cual el Partido Radio Julio adquirió a esta red internacional de municipios sustentables. Como hemos mencionado, todos vemos el crecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a pesar de que contamos con los tres servicios de recolección, somos conscientes de la deficiencia que puede llegar a surgir en la prestación del servicio. Por tal motivo, estamos estudiando distintas alternativas para cambiar la modalidad de recolección de los residuos sustentables. También quiero destacar la continuidad y el impulso que desde la Secretaría de Producción se logró imprimir a la presencia y a la experiencia en la Expo Agro, que se desarrolla en el Prédito Ferial de San Nicolás. En el año 2022, contamos con un espacio de 600 metros cuadrados, y este año, en pocos días más, dispondremos de un stand de más de 1.000 metros cuadrados, que permitirá alargar a 18 empresas e industrias de nuestro objeto, logro, que compartimos con la Cámara de Comercio de Industria Local. Esta presencia en la mega muestra más importante de Sudamérica nos permitirá mostrarnos como municipios y los expositores darse a conocer y generar valiosos oportunidades. Me quiero salir un minuto del discurso porque nos acabamos de enterar de una empresa de nuestro partido, una pequeña pyme familiar de la nobilidad de Facundo Quiroga, ha sido contratada para brindar un servicio de cárteles a una empresa como, creo que de Audi, ¿sí? Para la concesión de Audi, ¿cómo? Puma, para la empresa como Puma, para darle un servicio. Y esto fue gracias a las muestras que se hicimos en el año 2022, ¿sí? Donde se pudieron conocer que esta pequeña empresa es la localidad de Quiroga y hoy poder sustituir a una empresa tan importante como Puma. Continuamos acompañando a todas las empresas y pymes locales. gestionamos el mecanismo para contar con el necesario e imprescindible parque industrial del 9 de julio y estamos llevando adelante las políticas necesarias para poder realizarlo en el cuarto plazo. Generamos ante la provincia de González y la cooperativa eléctrica del servicio de Moreno el seguimiento de una obra tan esperada como es la línea de 132 kilobas, donde pasaremos de 20 MbA de potencia escalada, la misma que se viene suministrando desde el principio de la década de 1960 a 80 MbA, cambiando definitivamente la matriz energética de nuestra ciudad. De esta manera, el suministro energético dejará de ser un limitante para el desarrollo productivo e industrial de nuestro distrito. Por otra parte, seguiremos adelante con el proyecto Dame Luz, a través del cual reemplazamos las antiguas lámparas voluminales a leer. Desde el 2016 que comenzó el programa hasta la fecha, hemos colocado más de 400 columnas repasando la luminaria a colgantes. Esto representa 134 nuevas cuadras de alumbrado público como corresponde y antes que se tenían las colgantes. Y más de 4.000 artefactos LED, lo que representa más del 70% del total de las luminarias públicas. Este cambio no solo redunda en la seguridad, sino que además provoca un importante ahorro y protege al medio ambiente. El programa que incluye a nuestras localidades que está asegurado financieramente y socialidad. En lo que es respecto a la ciudad de 9 de julio, depende de la operatividad de la empresa que contratamos para tal fin que la cooperativa eléctrica Mareno Mareno. El éxito de este programa ya lo podemos palpar. No solo porque otorga mayor seguridad para nuestros pueblos, sino porque por primera vez en nuestra historia, a partir del año 2022, la Municipalidad del 9 de julio ha dejado de ser el primer consumidor de energía del partido, lo que significa un ahorro económico en el consumo eléctrico y menor contaminación para el medio ambiente. Otra de nuestras preocupaciones pasa por garantizar la accesibilidad de todas las localidades del interior. En este sentido, como gestionamos la rehabilitación del acceso al provincial, y tal como se realizó en la localidad de Patricio, estamos trabajando en el estabilizado del acceso en la localidad de Cabo Noriana Ombra, donde ya superamos el 50% del proyecto. Para completar el mismo, continuamos gestionando los fondos para la compra de la piedra restante ante el Ministerio de Asuntos Saladarios. Recordando que tanto el costo del frente como la realización del trabajo se afronta con todos los fondos municipales. Tenemos la firme decisión de culminarlo y esperemos tener éxito con las gestiones. Pero si así no fuera, realizaremos el esfuerzo máximo municipal necesario para la compresión de la obra. También seguimos gestionando ante la Provincia de Buenos Aires para que se vuelva a licitar y se realice definitivamente el estabilizado del acceso del 12 de octubre. Recordemos que esta obra ya se licitó en el mes de octubre del 2021 y por diferentes motivos la Provincia no la ha revisado. Así mismo, continuamos gestionando con la misma modalidad para el acceso de la vía de la localidad de La Niña y la conexión donde hay una movilidad. El acceso a terrenos con servicios y viviendas es una problemática que nos ocupa. Y si bien sabemos que todo parece insuficiente, hemos dado importantes pasos. Adquirimos los terrenos sobre Avenido Pisa, donde luego de organizar las obras necesarias de estabilizado, seguridad, iluminación, infraestructura y servicios, se instalará la nueva playa de camiones. Además de disponer de un lugar adecuado para la construcción específica, permitirá liberar 55 lotes con servicios en el actual periodo de la playa de camiones, que a su vez serán destinados a la construcción de viviendas. Allí, en merced a un coameño, entre la municipalidad y Caritas, ya afirmado, se encontrarán 55 viviendas. Estimamos que Caritas se iniciará la obra a fines de este año. Por otra parte, estamos ejecutando la construcción de otras 32 viviendas a través de un coameño realizado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el barrio de Los Alamos. En los próximos días, culminaremos una gestión de más de tres años con el Ministerio de Vivienda de la Nación para la financiación de otras 11 viviendas más, que se construirán en el loteo del ex matadero. Además, se construyeron otras 62 viviendas en el transcurso de esta gestión, por lo que cuando finalicemos la misma, totalizaremos 160 viviendas nuevas, que sumados a los 420 lotes entregados por servicio y los 12 créditos programas Mi Casa, que se otorga para financiar la construcción de viviendas centralizadas, dimos una solución definitiva a casi 600 familias del Instituto de Nueva York. Sabiendo que siempre es insuficiente, esta gestión también ha entregado desde 2016 hasta la fecha 1.013 escrituras y firmado otras 1.048 en todo el partido de Radio Curio, que si bien son otorgadas por la Escribanía General de Gobierno, implica una importante gestión por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario en la confección de los expedientes a informes sociales. Con respecto a los buenos reformos a nuestro querido partido, como ya sabemos, contamos con el privilegio de ser uno de los distintos de la provincia de Buenos Aires con más localidades del interior. Son 10.000 estados, 10 generaciones, 10 establecimientos educativos, accesos, destacamentos policiales y centros de atención primaria de la salud. Por eso venimos estimulando fuertemente para que la provincia de Buenos Aires tenga una mirada más federal y a que a la hora de discutir la coparticipación se contemple a aquellos municipios que, como 9 de julio, tienen tantas localidades. Podemos afirmar con orgullo que en las 10 localidades se han incrementado tanto el equipamiento como la obra pública y hemos orientado nuestra política cultural a fin de fortalecer las fiestas populares en cada una de estas localidades. Durante el 2022 hemos realizado el segundo festival de fiestas populares con el objetivo de promocionar en la ciudad de Cabecera cada uno de los eventos que se realizan en el periodo de Estivano. En este sentido, queremos hallar el resultado positivo del segundo festival que contó con la presidencia de más de 15.000 9 de julioenses. Invitamos a que este año se sumen aquellos que hasta ahora no pudieron estar presentes por diferentes motivos. Por priorizar que el 9 de julioenses tenga una oferta cultural prácticamente todos los fines de semana, desde noviembre a marzo, en el marco de las fiestas populares de cada localidad. Conocemos la importancia que tienen las cooperativas también en el interior del 2022. En el mes de marzo, se va a cumplir a medida de marzo de un año, la región ha sido afectada por un temporal que ha generado grandes inconvenientes a todos los usuarios del partido, pero sobre todo a las cooperativas que prestan este servicio. Por tal motivo, tomamos la decisión de autorizar a las cooperativas del interior a utilizar en promedio un fondo de 2 más 5 millones de pesos cada una de fondos municipales destinados a la obra pública para que sean utilizados en la restauración del servicio. Algo más importante para también la municipalidad de julio fue la firma del convenio colectivo de trabajo, donde se acabecieron pautas de gran importancia como la conformación de una junta de guardados de desempeño, cuya función es analizar de manera objetiva el pase a planta permanente a los empleados. La misma está integrada por los sindicatos que representan a los trabajadores, directoras de recursos humanos y, en caso de ser necesario, por los secretarios del año. Por otro lado, a partir del año 2023, se sumó de 1 a 1,5% el pago de la antigüedad. Con el incremento de este medio punto, se busca llegar al 3% histórico de los municipios. También se han pregado licencias por la actualidad, familiares a cargo y por vuelo, además de incorporarse a la licencia por paternidad. Se hizo hincapié en los conceptos como la reclutarización, pérdida de la jubilación y se definieron los ascensos por categoría. El objetivo de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo es nivelar e igualar las condiciones de trabajadores entre los empleados activos y el empleador. Con respecto a la seguridad y el tránsito, lamentablemente, desde el año 2019, la Policía Comunal no solo no ha podido incorporar efectivos, sino que además se vio afectada por poblaciones bajas y cargadas, lo que ocasiona innumerable problemas a nuestra Policía y, por supuesto, a nuestros vecinos, ya que el municipio no puede formar los recursos humanos que encuentran a nuestra Policía. Más allá de las cuestiones realizadas, hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Por tal motivo, hemos decidido crear la Guardia Urbana, que, lejos de cumplir una función policial y observando su comportamiento en los municipios donde ya funciona, habría dado una respuesta a situaciones que históricamente han resuelto a la Policía Comunal, como denuncias por los molestos, conflictos vecinales y otras problemáticas menores. El análisis de las estadísticas delictivas y contravencionales de la ciudad nos indican que un gran porcentaje de las mismas obedecen a las problemáticas que no requieren de la injerencia del sistema penal, pero que igualmente demandan intervención policial en el medio de la prevención delictual previamente dicha. Por este motivo, la Guardia Urbana Municipal tendrá como principal misión consolidar la presencia del Estado Municipal en los espacios públicos promoviendo mejores condiciones de seguridad ciudadanos y ciudadanas mediante la prevención, el control, alerta temprana y coordinación con nuestros organismos estatales, contribuyendo de esta forma a promover una mejor calidad de vida a la comunidad. Desde la Secretaría de Seguridad le damos vital importancia al centro de monitoreo, al cual continuamos ampliando y que hoy hay cuenta actualmente con 207 cámaras en las que se sumarán 20 más, ubicados todos en lugares estratégicos. También estamos gestionando con la provincia la instalación y puesta en funcionamiento del destacamento policial en Ciudad Nueva sobre el acceso a Mariano Tebrón a la vela de la paz y a la recuperación, compromiso asumido por el Ministro de Seguridad en el sector de Bermi en el mes de diciembre del año 2021, esperando que se complete a la brevedad. Por otra parte, iniciamos tres campañas de concentración vial referida al uso del capo, de respeto al peatón y bajemos un cambio. También implementamos el programa Ojos en Alerta, donde participan los vecinos y se intensifican los operativos de control y prevención en la ciudad, accesos y localidades. De todos los puertos, solo que claramente los municipios se ven obligados a cumplir con mayores obligaciones de materia de seguridad sin contar con los recursos necesarios. Quiero hacer referencia a un proyecto que nos transciende también como gestión y que plantea el desafío de organizar y gestionar capacitaciones desde los municipios, junto a la producción y en particular a la sociedad en general. El Centro de Desarrollo Socioproductivo San Cayetano, que comenzará a funcionar próximamente. Planteamos como objetivo la implicancia del municipio de Nueva de Julio en la cadena de valor ciudadano, como herramienta fundamental para el desarrollo socioproductivo con una fuerte presencia en los conceptos de capacitación y adquisición de competencias laborales, integración empresarial, organización estratégica, conceptos de región, figuras de asociatismo productivo, tecnoporos, bajo condiciones de articulación público-privadas. Con el objetivo de la puesta en marcha del programa institucional de capacidades locales y regionales, capacitación y desarrollo, hemos llevado a cabo la firma de un convenio marco institucional y con más de 20 ya actores empresariales locales, definiendo un ámbito de trabajo de interés común para dar respuesta a la demanda en la sociedad en general y al sistema laboral y productivo en particular, generando las condiciones y el ámbito favorable para considerar la factibilidad de la creación de la Universidad Provincial del 9 de julio. En la Secretaría de Salud, la Universidad Provincial junto cuenta con 204 profesionales entre médicos, psicólogos, ginesiólogos, psicopedagogos, odontólogos, enfermeros y especialistas en educación. Tiene a cabo 18 centros de atención primaria de la salud. Son los CAPS, 7 urbanos y 11 abordables, más 2 hospitales municipales en la localidad de Udiñá y Facundo Quiroga. Además de la dependencia de Oranatología, el hogar de Anciano Santo Domingo Umba, centro que alberga a un promedio de 47 abuelos institucionalizados y colabora con el funcionamiento del CPA, Centro Provincial de Atención a las Adicciones. Persiguiendo nuestro propósito al lograr equidad en la salud, realizamos acciones de accesibilidad y calidad en la promoción de la salud, prevención y tratamiento de las enfermedades para poder contribuir a la mejora de la salud de la población de Nueva York. Para ello, la política desarrollada de esta Secretaría se basa en la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud, APS. Para llevar a cabo las acciones de estrategias en la APS, la Secretaría implementa programas de origen municipal así como también adhiere y articula con las jurisdicciones nacionales y provinciales. Datos estadísticos del Ministerio de Salud demuestran que los CAPS concentran aproximadamente el 75% de todas las atenciones que se realizan en el sector público de nuestra ciudad, incluidas las atenciones médicas y odontológicas. Se ha llevado adelante en el 2022 un total de 126.519 consultas médicas y paramédicas en CAPS y hospitales municipales. 10.012 consultas médicas y paramédicas en el lugar Santo Dornigo de Uruguay. 475 internaciones en los hospitales municipales y 2.500 interconsultas con profesionales locales. Se suman estos datos el acompañamiento y el asesoramiento de aquellos pacientes que no impuestran atención médica en el partido, ya sea por falta de especialidades a parodología o para la complejidad de la patología tratada. Se asiste a los mismos tanto en la obtención de turnos en diferentes hospitales provinciales como en el traslado de los mismos con micro o con micro municipal. Durante el año 2022 se han realizado un total de 35 viajes a la ciudad de La Plata. Se suman a los ya mencionados los traslados en forma particular de aquellos pacientes que por alguna razón no pueden hacer uso del colectivo semanal. Cubriendo un total aproximado de 660 interconsultas fuera del partido de Nueva York. Durante esta gestión se ha incorporado un profesional farmacéutico lo que ha permitido optimizar el área de almacenamiento y distribución de medicamentos haciéndolo más eficiente y así poder llegar a que más vecinos puedan acceder a tratamientos de diferentes patologías. Es de destacar el esfuerzo municipal en poder dar solución y contención a muchos vecinos que aún tenían un certificado de discapacidad y una obra asociada al mismo incluir salud no reciben por parte del Estado Nacional los medicamentos requeridos. En este sentido el municipio lleva invertido desde el inicio de la gestión más de 10 millones de pesos monto en el cual podríamos haber adquirido por ejemplo una nueva ambulancia. Sin embargo seguiremos acompañando a quienes lo necesiten y gestionando para que esos vecinos tengan la respuesta de que son grandes y para que se pueda buscar a mí los pacientes que llevan su medicación. en salud reproductiva y sexual hemos aumentado la gestión en plantas sublérmicos ante la demanda creciente de este tipo de métodos anticonceptivos sumados a lo que provee la región sanitaria. Se trabajó en la puesta en marcha de la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del morazo realizándose hasta el fin capacitaciones con el personal tanto médico obstétrico obstétrico y administrativo generando un protocolo de acción que garantice la implementación de las medidas también se realizaron distintas gestiones ante la región sanitaria 2 para que se garantice la reposición de la medicación necesaria hasta el fin además se articula con el segundo nivel de atención ante caso de Chile durante el 2022 se dio continuidad al programa mil días que le marca el proyecto de desarrollo infantil y la extancia marcarina creando espacios ya sean personales y en modalidad de consultorio como abiertos a la comunidad en modalidad de talleres se contrataron servicios de psicopedagogía para políticas de APS y se aumentó la carga hogaria de los servicios de fondos de biología y psicología debido a la gran demanda de nuevos servicios evidenciados post pandemia dentro del programa de inmunizaciones durante el 2022 se realizaron de manera continua campañas de vacunación que derivaron en la colocación de 25.000 vacunas por otro lado adquiriendo la normativa vigente respecto de vacunación contra COVID-19 se incorporó el OJAP del doctor Mizarralde el doctor Norma Mocato y hospitales municipales dicha vacuna de ello resulta que 7 de cada 10 vacunas son colocados en los centros de salud municipales se implementaron los programas salud en el deporte incluyendo sonrisas y la salud a la escuela con un fuerte enfoque de salud buscada en lo que respecta a la modernización del sistema de salud especialmente la implementación de la historia clínica unificada digital se prevé el inicio en estados primero para el hospital Manuel Arce de Facundo Quiroga para luego replicar las experiencias en los demás centros de salud urbanos y rurales se ha dado continuidad a los programas SABO NACER SUMAR programas de infección precoz del cáncer GINTO PAMARIO programas de EPS VIA HIV SIDA hepatitis virales programas de coordinación y derivación de pacientes a nivel 2 programas remedial y programas de mantenimiento de edificios de cáncer con respecto al hospital municipal Antiqueta de Odeñac para llevar a cabo las políticas sanitarias el hospital cuenta con recursos humanos para cubrir y brindar atención a los vecinos de la localidad desde el inicio de la gestión en el año 2015 se han incorporado al plantel del hospital las siguientes especialidades kinesiología ecografía nutricionista consultorio externo de clínica médica se avisa externo de laboratorio se ha ampliado la carga horaria de pediatría y ginecología y se continúa con los servicios de odontología psicología obstanología psiquiatría y enfermería durante el ejercicio de 2022 en el hospital en la etiqueta de Odeñac se produjeron 9.195 consultas médicas y paramédicas y 171 encarnaciones se procedió al inicio de ampliación del espacio físico con la construcción de un nuevo consultorio y un gabinete guardado de residuos patológicos sumados a una importante adquisición de movilidad con respecto al hospital municipal doctor Manuel Lace de Facundo Quiroga del año 2022 se completaron 8.588 consultas médicas y paramédicas y 304 encarnaciones contando con las siguientes especialidades medicina general psiquiatría ginecología radiología laboratorio odontología y psicología se procedió a la digitalización del equipo de rayos X adquirido y que también gestionado desde el municipio del ministerio del interior de la nación y quiero agradecer en este caso particular a la senadora provincial María de Funcho por la gestión en el mes de marzo se dará inicio a las horas de aburación de dicho hospital el hogar de anciano municipal Santo Domingo de Guzmán cuenta con un promedio mensual de 47 residentes se efectuaron un total de 10.012 consultas médicas y paraméticas se dio continuidad a la atención geriátrica y lesiológica nutricional de podología o de oncología y servicios de enfermería así como también personal destinado a la realización de talleres de manualidades y gerontologías realizando actividades de rehabilitación recreativas físicas y culturales y el trabajo interdisciplinario de los profesionales logrando la participación de los residentes en eventos y proyectos programados dentro y fuera de la institución acompañado por personas se ha llevado adelante hora de mantenimiento de edilicio se logró la hora de la vereda pasamanos y trampas de acceso y recambio de tramotaje y bomba de agua en referencia a las políticas adoptadas para brindar un mejor funcionamiento en nuestras políticas de APS se incorporaron a mediados del año pasado números telefónicos de whatsapp para sugerencias y recamos en todos los centros de salud y pusimos un número telefónico 0800 para el control del manejo de ambulancias en estos siete años y dos meses de gestión que venimos transitando la municipalidad de julio ha incrementado notoriamente su patrimonio pese a la dificultad deseconómica que atraviesa el país esto se ve reflejado en la adquisición de seis hectáreas de tierras la compra y puesta en valor del edificio del ex Sacachetán la construcción del edificio donde funciona la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y de Salud y el CAP UDV la construcción del anexo del SIC la finalización de la obra de puesta en valor del Museo de Archivo Histórico Julio de Venda la construcción de la planta de transferencia la estación de servicio municipal en el predio del ex Matadero próxima a Mojada a cumplir el polideportivo ubicado en la calle Rojas y obligada y fundamentalmente las gestiones para que las ochenta y nueve hectáreas del monte del gobierno pasen a ser propiedad de la Municipalidad de Nueva York por otra parte por otra parte se incorporaron cuatro ambulancias dos motovehículos quince pick-up dos furgones tres camiones volcadores un camión tronco cinco camiones chasis dos camiones patea un camión de combustible un camión barredor tres motel niveladoras una excavadora cinco cargadoras cinco tractores un autoelevador tres semiremortes nueve acoplados un ómnibus un minibus dos minicargadoras tres niveladoras dos rastras de disco un rodillo compactador un desocultor y una chica uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en el 2015 fue la falta de comunicación e integración del sector de la ciudad conocido como ciudad nueva con el resto de la ciudad por las dificultades que en este sentido generaron las vías del tren además de ocasionar numerosas actividades por tal motivo hemos realizado importantes obras como el ensanche del acceso al menante de Lebron el asfalto de la calle Escuela y para este año comenzará el asfaltado de la calle Suárez con lo cual al término de ocho años de gestión habremos generado las condiciones de seguridad y de integración del sector de la ciudad con tantos complejos veníamos teniendo por último quiero agradecer a todos los funcionarios y trabajadores municipales que llevan adelante la gestión atendiendo a la demanda de una comunidad que crece día a día agradezco también al presidente del cuerpo doctor Horacio Alieto y a todos los concejales por recibir ustedes me conocen y saben que no me gusta realizar un anuncio hasta que me esté oficialmente confirmado pero puedo adelantar que en breve estaremos completando un proyecto de tan magnitud que me acaba un antes y un después en la vida de todos los recursos esperamos darle pronto esta gran noticia les deseo un buen año legislativo y quedo junto a todo mi equipo a la entera disposición del cuerpo para cualquier punto de esta manera dejo inaugurado el cuadranjésimo periodo legislativo muchas gracias aplausos Gracias.